Hay información de último minuto también en la Fiscalía con el titular del Ministerio Público, Tarek William Saad, adelante. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas. Hoy, cuando se celebra a nivel mundial el día contra la trata de personas, una fecha muy importante que el Ministerio Público, como garante de la acción penal, como institución líder en la defensa en nuestro país de los derechos humanos, debe no sólo conmemorar, luchando por la verdad, por la justicia en contra de este flagelo, investigando las tramas, castigando, sancionando, sino también alertando a todo el pueblo para que tengamos conciencia de este grave delito, que tiene implicaciones muy severas en contra, particularmente, de niños, niñas, adolescentes, mujeres, sectores vulnerables de la sociedad, que se ven captados por mafias de carácter transnacional, inclusive, para mancillar la familia venezolana. En tal sentido, destaco que hoy el mundo celebra el día mundial contra la trata de personas. Por ello, nos estamos dirigiendo al país, para, aparte de rendir el balance cotidiano, permanente, que siempre hacemos, presentar las últimas investigaciones realizadas por el Ministerio Público en contra de estas mafias, que con falsas ofertas de trabajo, alerta siempre con esto, falsas ofertas de trabajo, buscan captar jóvenes, adolescentes, mujeres, para luego explotarlas vilmente, delictivamente, en el extranjero. Es bueno, entonces, rápidamente conceptualizar qué es la trata de personas. Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Protocolo contra la Trata de Personas, se trata de, o se entiende, de la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, u otras formas de coacción al fraude, al engaño, al abuso de poder, o de una situación de vulnerabilidad, a la concesión o recepción de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Todo esto con el fin último depravado y aberrante de la explotación contra ese niño, contra esa niña, contra ese adolescente, contra esa mujer. Esa explotación puede incluir explotación sexual, trabajo o servicios forzados, la esclavitud, o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, o la extracción incluso de órganos. En resumen, pudiéramos tipificar que la trata de personas es una forma de esclavitud moderna, en que las víctimas son desprovistas de sus derechos y su dignidad por delincuentes que las secuestran para lucrarse con esa explotación. Pudiéramos nosotros concluir en este prólogo, en esta introducción, que la trata de personas es una de las actividades ilegales más repudiables y lucrativas a la vez en el mundo, después del tráfico de drogas y de armas. Imagínense el nivel en que se encuentra este grave delito transnacional. Que recuerdo cuando fuimos defensor del pueblo, llegamos a asistir en América Latina y a firmar por parte de Venezuela, en nombre de la Defensoría del Pueblo, documentos para la lucha contra este delito que es tipificado como un delito transnacional, que se vincula y tiene sus raíces no solamente en un país de origen, sino obviamente con satélites en otros lugares y en otras fronteras. En tal sentido, la legislación venezolana, este delito lo tipifica, lo castiga, con pena de prisión de 20 a 25 años. Una pena severa. Y si la víctima es un niño, niña o adolescente, la pena es de 25 a 30 años de prisión. Vean lo grave de este delito. En tal sentido, un poco para graficar lo que estoy aquí explicando, en teoría, quiero destacar un caso que fue descubierto en el mes de enero, cuando tres adolescentes fueron captadas en el estado La Guaira para trabajar en Trinidad y Tobago, atendiendo mesas en un local nocturno. Las jóvenes fueron trasladadas a un hotel en Caracas y posteriormente a Barquecimeto, donde se encontraron con otro grupo de mujeres que también habían aceptado, obviamente, bajo engaño, dicha propuesta. De Barquecimeto fueron llevados a Tucupita. La madre de una de las víctimas, al notar la ausencia de su hija, interpuso denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del estado La Guaira, que notificó al Ministerio Público. Se ordenaron las experticias de rigor a través de las cuales se ubicó el equipo móvil celular de la víctima en un galpón ubicado en Tucupita. Allí fueron rescatadas diez mujeres de diferentes zonas del país, entre ellas tres adolescentes, quienes estaban retenidas a la fuerza y fueron despojadas de sus documentos de identidad. Vean la pluralidad de delitos, la manera violenta, agresiva, con la cual estas mafias actúan. Sus captores les indicaron que en Trinidad y Tobago trabajarían prestando servicios sexuales, debiendo trabajar primero sin generar dinero por el pago de los gastos de traslado y posteriormente recibirían una remuneración de 500 dólares trinitarios por persona. Es decir, unos 54 dólares estadounidenses. Es la más viva imagen de la esclavitud sexual en esta época moderna, de este tipo de mafias, que no tienen temor, que actúan sin ningún tipo de piedad. Por eso mi alerta a la madre venezolana, al padre venezolano, a la familia, siempre hay que estar atentos de los pasos que puedan dar los hijos, porque este tipo de delincuentes no tienen ningún tipo de escrúpulos. Actúan, como ya lo dije anteriormente, al peor estilo de los traficantes de drogas, de las mafias criminales. Por este delito, fueron detenidos cuatro mujeres y cinco hombres. A los nueve se les imputaron los delitos de trata de personas en calidad de autores, mediante la captación, traslado y acogida de personas con fines de explotación sexual y asociación para delinquir. También fueron identificadas las ciudadanas Grecia, Verónica Jiménez Mendoza y Leomara Elena Pérez Vegas, quienes recibirían a las mujeres en Trinidad y Tobago. A ambas se les solicitó la respectiva publicación de la notificación roja para su captura e iniciar el proceso de extradición. Este tipo de delitos no tiene beneficio. Hay gente que, tras bastidores, pretende con este tipo de delincuentes. Tienen, como dije, misericordia. Niñas, adolescentes, menores de edad, con la familia. No tienen misericordia para explotarlas por unos cuantos dólares. Son criminales que deben pagar ese tipo de delitos con la privativa de libertad. Caso 2. El segundo caso se descubrió en el mes de abril. Tras la desaparición de un adolescente en Puerto La Cruz, el 6CPC y el Ministerio Público iniciaron la investigación. Vean que siempre ocurre de esta manera. desaparece la persona y luego que se investiga se descubre que estamos tras el hecho de un delito de trata de personas. De las primeras diligencias se logró determinar que la joven había sido captada bajo engaño mediante una fuerza para trabajar como promotora en Perú, pero en realidad sería explotada sexualmente. Un grupo de personas identificadas como asesores se encargaban de emitir documentación falsa, cancelar los gastos de logística para el traslado hacia Valencia, luego hasta Tachera o Apure para posteriormente por vía terrestre llegar a Perú. Allí serían recibidas por personas de nacionalidad venezolana quienes se encargarían de la acogida y recepción de las víctimas, ubicación de los clientes y el cobro de dinero por los servicios. se logró ubicar al adolescente en la ciudad de Valencia donde fue rescatada por funcionarios adscritos al 6 CPC junto a otras tres víctimas quienes eran resguardadas por cinco funcionarios que se encargaron del traslado desde el estado de la ciudad hasta Carabobo los cuales fueron detenidos. Estos cinco ciudadanos que hacían el papel de secuestradores. Continuando con las investigaciones se estableció la participación de otros ciudadanos a quienes se solicitaron órdenes de aprehensión y allanamiento debido a su participación en esta organización criminal lográndose la detención de Jonathan Josué Caraballo Mayerlin del Carmen Bernal Elvia del Valle Bautista Harrison José Rivero Keila Vanessa Guzmán Paseo Salomón Castillo y Oscar Gustavo Angulo. Las pequizas continuaron y el pasado 15 de junio del año 2021 del presente año se decretó la orden de aprehensión en contra de José Olivo Bautista Guerrero alias Chito Marcolino Arevalo Rodríguez y Fabiola Marquiel y Guzmán Díaz por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y asociación para delinquir. En fecha del 10 de julio se logró materializar la orden de aprehensión en contra de Fabiola Mariel Guzmán Díaz. Adicionalmente la madrugada del 24 de julio fue materializada una orden de allanamiento en un lugar nocturno ubicado en el centro del municipio Valencia lugar de la investigación reveló que funge como centro de explotación sexual. Vean que también incluso dentro del país estas mafias tienen sus lugares sus sitios clandestinos para este tipo de delitos. Manejado este local nocturno por personas que pertenecen a esta organización de la cual se obtuvo como resultado la aprehensión de otros tres ciudadanos. También fue identificada la participación en Perú de Carelis Caremis Coromoto Rivero Gil quien se encargaba de realizar la colocación de las víctimas en diversos lugares para lograr la explotación sexual. Sobre dicha ciudadana fue solicitado la orden de aprehensión y publicación de notificación roja. En total por este caso hay 17 detenidos dos implicados en fuga y una implicada con solicitud de notificación de alerta roja. Obviamente que cuando estamos hablando del desarrollo de casos como este las investigaciones deben continuar porque entendemos y así ha ocurrido que este tipo de hechos nos llevan a otros en otros lugares con otras personas pertenecientes a una red de amplio espectro como esta que hemos mencionado. Podemos decir que desde el inicio de nuestra gestión en agosto del año 2017 hemos realizado imputaciones contra 468 implicados en este tipo de delitos hemos acusado 411 personas y se han librado 114 órdenes de aprehensión en este periodo se han contabilizado 330 casos con 696 víctimas de este delito que el ministerio público y así lo decimos invita a todo quien conozca o sepa de este tipo de mafia a denunciar para ser perseguido de manera implacable y sancionado como lo establece la ley. Quisiera destacar ya finalmente que se han realizado importantes esfuerzos de investigación para desmantelar estas redes que operan dentro y fuera de nuestro país a pesar de tantas dificultades del acoso que recibe nuestra nación del bloqueo económico que como acción colateral obviamente buscando implosionar las instituciones del Estado y la propia sociedad ahogándonos económicamente hace que haya un caldo de cultivo para la aparición de fenómenos tan repudiables como estos donde bajo engaño donde buscando el lucro de manera totalmente desproporcionada ya lo dijimos a un nivel similar al tráfico de drogas y de armas estas mafias de explotación sexual de esclavitud moderna quieren finalmente oradar a la familia venezolana por eso debemos todos estar alerta nosotros ponemos a disposición la dirección general de defensa de la familia de la dirección de línea de defensa de la mujer de niños niños y adolescentes del ministerio público todas nuestras fiscalías superiores todas nuestras oficinas para la recepción de las denuncias y la persecución de este delito que atenta como dije en contra de los derechos humanos particularmente la familia venezolana muchas gracias